La Academia del ODS 4, y veo aquí toda la amplia asistencia, un saludo para ministros, viceministros, muchas gracias por unirse, por su apoyo, también a funcionarios, las y los participantes, representa una alternativa de formación, de diálogo y sobre todo lo que la SECSICA nos ha venido enseñando y es la cooperación, la importancia de la cooperación para avanzar juntos en el derecho a la educación. Entonces, esta iniciativa desde la UNESCO no podría tener mejor socio que la SECSICA y por supuesto también valoramos el apoyo del Parlamento Centroamericano, ¿para qué? Para que todos los sectores, para que todos los actores de las distintas instituciones puedan avanzar juntos. Sabemos que las políticas también necesitan normativas, también necesitan leyes, también necesitan visiones integrales. Entonces, saludamos mucho la colaboración del Parlamento Centroamericano para poder, de alguna manera, diseminar y abogar el derecho a la educación, también en los poderes legislativos que grandes trabajos hacen. Quería comenzar diciendo que la Academia del ODS 4 viene por dos ideas, dos razones muy importantes. La primera es, de alguna manera, poder consolidar, visibilizar todo el esfuerzo, lo que decimos siempre en estas reuniones, todo el esfuerzo que los ministerios de educación han venido realizando antes de la pandemia y durante la pandemia. Hemos visto este incansable trabajo. Y a pesar de todo ese esfuerzo, la situación del impacto de la pandemia en el derecho a la educación ha sido, como ustedes saben, bien profunda. Y hay muchos chicos que están en situación de desvinculación educativa, otros chicos que están afuera. Se habla de retrocesos, más allá de todo lo que uno ha hecho a nivel global. Esto no es una situación solo en Centroamérica, retrocesos de casi 10 años. Pero aún así, en esos retrocesos de casi 10 años, ya antes de la pandemia, veíamos, y esto está en estudios, que los avances no están tan rápidos, o no hay que inventar la rueda, sino que ya otros países lo están haciendo, no solo en Centroamérica, sino en otras partes de la región y del mundo. Entonces, la Academia del ODS 4 se basa en esas dos principales razones y, como decía al inicio, en esta posibilidad, la oportunidad y yo creo la necesidad de seguir promoviendo el diálogo y la cooperación. Muchas gracias y en un ratito nos vemos para contarles un poco más de la Academia. Gracias de nuevo.